con luz de luna dirán ustedes alexita que es luz de luna resulta que luz de luna es la telenovela más exitosa en este momento en el país de perú si como de que no de perú y ya ves que hemos venido hablando de las tres novelas que seguramente en unos años se van a refritear en televisa porque en televisa siempre que ven un éxito en otro país dicen matanga dijo la charla ojo y esto viene para acá venga a quién nos pondrían aquí en lugar de exactamente pues ahí te voy a decir la sinopsis y tú me dices a quién pones mira esta telenovela se estrenó el 12 de julio del 2021 se llama siguiente luz de luna les repito ok si la historia gira en torno a andré un joven de villamaría del triunfo que sueña con ser gran músico de cumbia pero que le ha tocado pasar penurias en su camino al éxito conoce a luna que es la protagonista una bella mujer de la cual se enamora a pesar de sus diferencias sociales pues me suena belinda y a la clase alta es normal y ella ver interés siendo luna y sería luna como así pues sí no lo van a poner como actor que antes ponían a los cantantes a actuar a todos a todos a todos desde no visa hasta vicente anduve y actuando uf muchos todos no yuri también hizo telenovelas ya guzmán chayán ricky ricky pero ahora como que ya se no como que ahora sí está muy ya no les beneficia tanto de la televisión no joan joan también hizo joan y su novela hasta juanga hizo películas no sé si no velas sí sí estaría padre pues mira luz de luna es el exitazo del momento en perú es la telenovela más vista en este momento en aquel país que saludamos a todos los peruanos maravillosos que nos ven y seguramente en algunos años vas a ver que va a haber refrito de luz de luna aunque en méxico lo que les encanta son los los refritos colombianos o argentinos pero ésta está muy atractiva por la música no hay por todo esto que también como que también los científicos porque si es cantante de cumbia tipo le puede ser el pavón la reina del flow no que también es de música emil pavón pues sí vamos a hablar de cumbia no o como ven ustedes